Entre 1932 y 1935, se libró la guerra más mortífera e importante de Sudamérica en el siglo XX, un conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay, por la posesión del territorio del Chaco Boreal. Se destacó por el uso de armas modernas como el uso de metralleta, camiones de guerra, o los aviones de combate, la guerra del Chaco, la primera guerra moderna en Sudamérica, tan sangrienta como innecesaria. Así es como se la podría describir además de demostrar la ineficiencia de los políticos en aquellos tiempos. El presidente de ese entonces, Daniel Salamanca. Vio esta guerra como oportunidad de recuperar la moral del ejército después de nuestra derrota en la guerra del Pacífico, y la guerra del Acre. Los antecedentes y causas de la guerra del Chaco son complejos. Cuando Bolivia y Paraguay se volvieron estados independientes, heredaron de la época colonial una vaga determinación de los límites de esa zona inhóspita y despoblada, por lo que tuvieron que fijar sus respectivas jurisdicciones de acuerdo con documentos muchas veces contradictorios, o mediante el trazado de líneas poco satisfacientes. Después de la pérdida marítima de Bolivia, esa región adquirió un valor estratégico para ese país. La ocupación del Chaco boreal fue necesaria para salir al océano Atlántico por el río Paraguay. Ambos países realizaron pocas expediciones al Chaco. Otra causa fue la supuesta existencia de petróleo en el subsuelo chaqueño que la empresa estadounidense Standard Oil ya extraía en sus bordes serranos. Esta empresa había fracasado en su intento de transportar el petróleo boliviano a través de un oleoducto en territorio argentino hasta la refinería que tenía una subsidiaria suya, en Campana, sobre el río Paraná, quedándole como única opción cruzar por el Chaco boreal hacia el río Paraguay, lo más al sur posible. El 15 de junio de 1932, un destacamento boliviano al mando del mayor Oscar Moscoso atacó y destruyó el fortín paraguayo Carlos Antonio López, ubicado al borde de la laguna Pitientuta. En tiempos donde aún se estaba en negociación, rompiendo las órdenes del gobierno central. La recuperación paraguaya de la laguna Pitientuta, que volvió las cosas a su estado anterior, no lo fue para Salamanca. Como si se tratara de una afrenta al honor nacional, pidió al general Osorio el enjuiciamiento de los responsables. Poco después, debilitado políticamente y empujado por un clima guerrerista que él mismo había incentivado, ordenó al general Quintanilla que en represalia, se apoderara de los fortines paraguayos Corrales, Toledo, del 27 al 28 de julio, y Boquerón, el 31 de julio de 1932. La estrategia boliviana se apoyó en la indudable superioridad de recursos económicos y de población, 3 a 1, que tenía sobre Paraguay. Para el Estado Mayor Boliviano la ocupación del Chacó y el acceso al río Paraguay era más un problema diplomático que militar. Y razones no faltaban, el ejército había sido equipado con tecnología alemana, y las filas del ejército boliviano, duplicaba al paraguayo, movilizando 250 mil tropas frente a solo 120 mil. Una estrategia de intimidación sería el plano perfecto para una fácil rendición y acuerdo. No se tuvo en cuenta la historia de ese pequeño país ubicado al sur, y a la importancia que le daba la posesión del Chacó Boreal. Paraguay en un periodo de recuperación, después de la devastadora guerra de la Triple Alianza, gobernado por los últimos años por partidos liberales, con una constante inestabilidad política, y también una gran pérdida de territorio en la parte oriental, el país no estaba en condiciones de ceder más territorio, y más aún, fuerzas que amenacen su soberanía. Gracias a sus exitosas relaciones comerciales, Paraguay contaba con un importante número de barcos privados y empresas suministrarias desde Brasil y Uruguay, punto importante durante la guerra, que ayudó a suministrar con más facilidad a sus tropas durante las batallas. Tanto Paraguay como Bolivia salieron afectados durante la crisis del 29, duro golpe para ambas economías que estaban al borde de una guerra. Sin embargo, la realidad de Bolivia es igual de desventajosa, pues a pesar de ser tres veces superior, lo cierto es que era el país con menos densidad de Sudamérica, con extractos sociales muy desiguales pero sobre todo, con menos soberanía sobre la región. Bolivia, que durante mucho tiempo fue un país dependiente de la minería, que desde su independencia, tuvo constante desestabilidad política, con una crisis de identidad nacional, construyendo a la europea, un país de bases indígenas abrumadora. Bolivia en el momento del conflicto bélico, con Paraguay, va a ser víctima de sus propias contradicciones internas, está pagando el precio de sus conflictos políticos, sociales, económicos, que viene arrastrando desde la colonia. Así es como se dirigía al conflicto bélico de un territorio poco explorado y con poco conocimiento táctico. El 8 de septiembre, aviones bolivianos detectaron la aproximación de las fuerzas paraguayas en el camino hacia Poquerón, y bombardearon y ametrallaron la columna, ocasionando bajas entre hombres y caballos. El teniente coronel Manuel Marzán asumió el mando de las fuerzas, que ocuparon Poquerón el 31 de julio de 1932, a causa del fallecimiento del teniente coronel Luis Emilio Aguirre, en la emboscada preparada con antelación por las fuerzas paraguayas, que defendían el 1453. Este competente oficial fue el responsable de sostener el cerco de Poquerón, resistiendo los embates del grueso del ejército paraguayo que, desde el 9 al 29 de septiembre de 1932, lo atacaría sin cesar. El 3 de agosto se produjo una declaración continental por la cual las naciones americanas comunicaron a Bolivia y Paraguay que no reconocerían en el Chacó ninguna posesión territorial que no fuera obtenida por medios pacíficos. Esta declaración se dirigía esencialmente a Bolivia, en la creencia de que ésta pulverizaría fácilmente a Paraguay. Previendo el fracaso de las negociaciones diplomáticas, entre Bolivia y Paraguay, debido a la dura posición del gobierno de Salamanca de no devolver los tres fortines capturados, el comando boliviano mejoró las defensas de Poquerón. Se construyeron, trincheras cubiertas al nivel del suelo, nidos de ametralladoras camuflados, y en todo el sector de Pajonales y Montes se abrieron campos de tiro para facilitar el fuego medido y calibrado. Al mismo efecto se quemaron los pastizales alrededor del Fortín. Durante el mes de agosto de 1932 Paraguay movilizó 8.000 soldados en la base de operaciones de Isla Poí. 1.500 en el Fortín Anahua y 3.000 se ubicaron en el Alto Río Paraguay. Otros 3.000 refuerzos fueron enviados a Isla Poí a fines de agosto. Estas fuerzas estaban al mando de ocho tenientes coroneles, menores de 50 años, que en su mayoría habían realizado altos cursos de perfeccionamiento en Europa y 12 mayores, que tenían menos de 40 años y que también habían realizado estudios en el extranjero. En Isla Poí se construyó una pista de aterrizaje y se trasladó toda la fuerza aérea. Se requisaron camiones y barcos privados, los primeros para el transporte de tropas y recursos en el Chaco y los segundos para reforzar la logística que se hacía desde Asunción hasta el puerto casado por el río Paraguay. El Teniente Coronel Juan B. Ayala, del Estado Mayor, el oficial que había recibido la mayor capacitación en Francia y que había analizado anteriores choques en la región, logró ahora triplicar planificadamente, en solo 30 días, las fuerzas del ejército en tiempos de paz. El Teniente Coronel Stigarrivi estimaba que el ejército boliviano recién podría completar su movilización masiva y alcanzar la inevitable superioridad en hombres y recursos, en 90 días, tiempo suficiente para llevar adelante, con esa ventaja estratégica, la primera ofensiva paraguaya en el Chaco. A pesar de los avisos, los coroneles bolivianos se negaban a la posibilidad de que Paraguay haya movilizado el grosso de su ejército, y en función de sus propias limitaciones organizaron la defensa del Fortín. La calor, las condiciones hostiles del territorio y la falta de carreteras, impedía la llegada rápida de refuerzos y peor si es que se trataba de grandes cantidades de tropas, pero esto no se tomaba en cuenta al momento de planificar la movilización de tropas, lo que muchas veces terminaba en fracaso y llegar a tomar decisiones improvisadas. Las órdenes del presidente eran estrictas, mantener la defensa del Boquerón hasta la movilización de todo el ejército boliviano para ejecutar la ofensiva. Sin embargo, los recursos dentro de los Fortines no abastecían para aguantar tanto tiempo. La primera y segunda división paraguaya, con un total de 5.000 hombres, asaltaron la cuarta y quinta división boliviana de tan solo 600 hombres, dispersos en una amplia zona que cubría los Fortines de primera línea. A las 7 comenzó el ataque paraguayo encabezado por el regimiento Curupaiti, que pidió el honor de atacar primero. A los 100 metros de distancia el fuego sistemático y preciso de las ametralladoras y fusilería boliviana detuvo el ataque. Cayeron muchos jinetes con sus cabalgaduras y decenas de muertos quedaron en el campo de nadie. Los artilleros del Fortín sorprendieron por la espalda a fuerzas paraguayas que atacaron desde el suroeste, justo entre su posición y las trincheras del reducto, causando numerosas bajas. Reiniciado el fuego de artillería, los paraguayos lanzaron un nuevo asalto. El ataque frontal fue rechazado con gran cantidad de bajas para los atacantes. Ataques posteriores solo obtuvieron el mismo resultado. En el Fortinta solo una veintena de efectivos bolivianos resultaron víctimas de la artillería, mientras que las bajas paraguayas ascendían a cientos de efectivos. El ataque frontal paraguayo fracasó por la inexperiencia en este tipo de ataque, a lo que se sumó la desorganizada provisión de agua que debía traerse de Isla Poil y que no alcanzaba para satisfacer la sed de tantos soldados, obligando a muchos de ellos a abandonar las líneas para proveerse de ese vital elemento. Por igual razón las fuerzas de caballería tuvieron que desprenderse de los caballos. Durante los días siguientes, el ejército paraguayo logró acercar Boquerón, cortando las vías de comunicación, esto dificultó la llegada de suministros como la llegada de munición, medicamentos, agua y alimento. Las temperaturas de calor y la falta de agua agotó atormentadamente a las tropas de ambos bandos, en el frente boliviano, las enfermedades no se hicieron esperar, puesto que muchas de las tropas provenientes de Occidente, no estaban acostumbrados al clima árido y hostil de la zona. Los paraguayos, si bien estaban acostumbrados a la calor, no lo estaban a la falta de agua, por lo que muchas tropas exigían que se tome el Fortín Boquerón, lo más rápido posible. Pasado una semana, Paraguay lanzó una segunda ofensiva hacia Boquerón con un total de 9.000 soldados más artillería pesada. Ese día llegaron los cadetes de la Escuela Militar del Paraguay para reforzar a las ciudades que atacaban Boquerón formando un solo regimiento, el R.I. Seis Boquerón. Esa fuerza, comandada por el mayor Arturo Bray, estaba compuesta por 1.600 hombres y era considerada la mejor unidad del ejército paraguayo. Dictadas las órdenes de ataque, los cadetes, en plena marcha de aproximación hacia el Fortín, fueron sorprendidos por un ataque desde la retaguardia que los dispersaron. O que desbarató este ataque paraguayo fue que el destacamento Peñaranda, atrincherado delante de Yurujra, tenía adelantada su a la izquierda hasta 2 kilómetros de Boquerón. Desde allí, el 17 de septiembre, sin conocer el avance enemigo, el batallón Montalvo y el escuadrón Eduardo Del, avanzaron nuevamente con el objetivo de ingresar municiones y víveres en el Fortín. Estas fuerzas, en su cautelosa progresión, se encontraron sorpresivamente con las espaldas de un batallón del regimiento Boquerón en plena maniobra de ataque con frente invertido hacia el Fortín. El cadete paraguayo Rogelio Fiore fue hecho prisionero y otros cayeron muertos y heridos. Después de todo un arduo día de combate, el ejército paraguayo fue dispersado, muchos heridos salieron de retirada y las bajas paraguayas sumaban a miles. A pesar de la victoriosa defensa, la aridez de la zona, el hambre, la insaciable sed, y las enfermedades, estaban más que presentes dentro del Fortín, esto generaba un gran descontento y estrés entre los soldado, las provisiones que recibían desde avión, a menudo eran destruidos por la caída de la altura o caían en territorio enemigo, no se podía sacar mucho provecho de las provisiones. Con el pasar de las jornadas, los días del Boquerón, ya parecen contados. En un acto de impaciencia, Paraguay lanzó una tercera ofensiva con un total de 2.400 soldados y se incrementó hasta llegar a la cantidad de 7.000 soldados, con una ofensiva frontal a las desgastadas unidades bolivianas del Boquerón, se pensaba dar un ataque definitivo, aunque esta vez, tras varias horas de feroz combate las ametralladoras y la artillería de primera línea, logró rechazar a la ofensiva paraguaya, donde sufrió un buen número de bajas, y Bolivia también sufrió importantes bajas en batalla. Con el agotamiento de los soldados, la falta de munición, la falta de agua, la falta de alimento, se consideró el abandono de Boquerón. Un nuevo avistamiento, advertía que Paraguay está movilizando 14.000 tropas hacia Boquerón. Los coroneles bolivianos, al ver las condiciones en las que se encontraban, una situación precaria dentro de las trincheras, donde hasta se ha registrado suicidios, y agotamiento por parte de todas las tropas. Se tomó la más humana decisión. Después de un intercambio de disparos, que duró media hora y terminó a las 6 horas, frente al regimiento, Curupaiti, el capitán boliviano Antonio Salinas Crespo, Campos y el suboficial Carlos Dávila Florida, salieron de sus posiciones portando banderas blancas. Avisando la rendición de las tropas bolivianas. Que ahora se dirigían presos hacia Isla Poi. La batalla del Boquerón, es importante de entender ya que demuestra las condiciones de guerra, y pese a su eórica defensa fue utilizado como propaganda de guerra para el reclutamiento militar, lo cierto es que solo ocultaba una derrota, que ya desde el principio era estratégica, la falta de conocimiento de los coroneles sobre las condiciones del territorio, la falta de carreteras y vías de comunicación, y la desigualitaria repartición de tropas, es un claro ejemplo de a donde iba dirigida la guerra. Después de la captura de Boquerón, el ejército paraguayo con 15.000 hombres, continuó su avance en dirección al Fortín Arce. Estiga Rivia reorganizó sus fuerzas creando la 4ª división, al mando del teniente coronel Nicolás Delgado, oficial que acababa de llegar de Francia, donde había completado sus estudios en la escuela de guerra de ese país. Después de una serie de ataques, conocidos como las batallas del Kilómetro 7, la defensiva boliviana fue victoriosa, y se pudo mantener el Fortín Sabena. Más en el norte, los paraguayos asaltaron el Fortín Corrales, las tropas bolivianas obtuvieron una victoriosa defensa, a lo que lanzaron un contraataque al Fortín Corredo. La resistencia paraguaya fue impecable, seguida de esa batalla, la resistencia paraguaya en Fernández también clamó victoria. Al mando del general Hans Kut, un teniente alemán, con experiencia en la Primera Guerra Mundial, después de su regreso fue nacionalizado boliviano y reformó las filas del ejército. Salamanca convocó a Bunde, presionado por la creencia generalizada, de que podía conducir a las fuerzas bolivianas a la victoria, y porque le permitiría controlar a los altos oficiales del ejército, y a los partidos políticos de la oposición, que a partir de los resultados de Boquerón le negaron sistemáticamente su apoyo. Bunde solicitó a Salamanca solo una fuerza de 25.000 hombres porque más soldados le escorparían y no querían ponerle al país más gastos. Su llegada como salvador levantó la moral, y el ánimo de los ciudadanos que pedían su vuelta a Bolivia después de los tres primeros meses de fracasos lo que molestó a los oficiales del alto mando boliviano que sentían menoscabada su capacidad por el anciano oficial alemán. Mientras todas estas batallas se desembocaban, el general Hans Kut decidió asaltar el Fortín Aliguatá, con el objetivo de alivianar la presión paraguaya en los Fortines Arce y Fernández. Esta victoria boliviana dio paso a una nueva ofensiva en Arce. Luego de la captura de Aliguatá, la novena división boliviana atacó a Arce, llegando a 5 kilómetros del Fortín. Tres regimientos bolivianos intentaron perrear las defensas, sufriendo fuertes bajas equivalentes al 33% de sus efectivos. Cuando Bunde se dio cuenta de que esas líneas defensivas ni siquiera eran las principales ordenó suspender el ataque. 77 decidió entonces atacar nuevamente Fernández, Herrera, para luego volver sobrearse desde dos direcciones, sur y noroeste. El verano comenzó, y consigo el aumento de las enfermedades y la escasez de agua, las condiciones precarias de la zona, sumado a los constantes enfrentamientos de la zona, desmoralizaba tanto a las tropas bolivianas como las paraguayas. La ofensiva boliviana en Fernández, terminó en derrota, el regimiento tuvo que retirarse dejando cientos de bajas en campo de batalla. Cuando se ordenó la suspensión del ataque y la retirada la situación de los soldados no era buena. Parecían seres resignados a morir, absolutamente carentes de sentimientos y totalmente insensibles. Se empleó con ellos la persuasión, el ruego y la amenaza, sin resultado alguno. Les aseguramos que los paraguayos acostumbraban a castrar a sus prisioneros, pero seguían inconmovibles, como último recurso, tomé una medida desesperada. Di orden a los oficiales que cortaran varas de los árboles, y arrearan a palos a aquellos soldados que se negaban a marchar. El plan de Hans Kud, es tomar el Fortín Nanahuay y utilizarlo como punto estratégico, para la lanzar una ofensiva en Isla Poi, y abrir paso a un avance sin precedentes. El presidente Salamanca advirtió, que el Fortín Nanahuay, estaba fuertemente defendido, atacar este Fortín significaba concentrar un buen número de tropas, armamento y recursos, de perderlo, la situación del ejército en el Chaco estaría perdida. Las posiciones paraguayas de Nanahuay se mejoraron substancialmente en los meses posteriores al primer ataque. Los bolivianos utilizaron la fuerza aérea y tanques como apoyo cercano y contaron, además, con una enorme superioridad en artillería, pero los ataques frontales caricieron de una coordinación precisa entre aviones, artillería, tanques y la infantería. Los atacantes lograron penetrar, con gran heroísmo y derroche de bajas, en varios sectores del sistema defensivo paraguayo pero, agotados y mismados por el esfuerzo realizado, fueron rechazados por el contraataque de las reservas. El ataque produjo más de 2.000 bajas bolivianas en comparación con las 189 muertos y 447 heridos paraguayos, proporción esperable en un ataque de este tipo. Fue la primera dejota importante de Kunt y le permitió a Salamanca insistir en que las operaciones debían hacerse economizando hombres. Ya desde junio de 1933, Kunt quería dejar su cargo a causa de las intrigas de los oficiales bajo su mando pero recién en septiembre puso su renuncia a disposición de Salamanca, la que no fue aceptada. Tras la derrota en Nanágua, los regimientos paraguayos al mando del coronel paraguayo Rafael Franco, planeó la destrucción de la 4ª División Boliviana, que estaba al mando de Peñaranda. Se cortó la única vía de comunicación y suministros de la División Boliviana, estos respondieron con un severo ataque, que fue rechazado por las tropas paraguayas. El ejército boliviano, estaba muy desmoralizado, y el general Estigarribia, encontró el momento perfecto para dar un golpe definitivo. La batalla de Campo Grande El ejército paraguayo logró cercar a las dos divisiones bolivianas, tanto el general Kunt como su jefe de operaciones, el teniente coronel Toro, apreciaron erróneamente la intención, magnitud y la dimensión principal del ataque paraguayo lo que produjo una mala distribución de las fuerzas bolivianas. Debido a la falta de agua y al creciente hostigamiento enemigo, el 15 de septiembre de 1933, los regimientos Vallivian y Loa capitularon. Un total de 509 soldados fueron hechos prisioneros. La compañía del regimiento Junín, cercada en Pozo Favorito, también se rindió. En el centro, el regimiento Chacaltaya pudo salvarse gracias a los regimientos Lance y Campos, que después de duros combates, abrieron una brecha por donde pudo escapar. El general Kunt comentó, No sé qué hacer. Pienso en suicidarme, entregarme al enemigo o pasar a Argentina, dijo Kunt. Pero el teniente coronel Toro lo tranquilizó. No se aflija mi general, ya veremos la forma de redactar el informativo. Con la rendición de dos divisiones bolivianas importantes, el presidente paraguayo Eusebio Ayala, da un armisticio de paz temporal. Las negociaciones sobre el territorio se volvieron a poner sobre la mesa. Este lapso de tiempo fue suficiente, para que Bolivia pudiera reorganizar su ejército. Tras el fracaso en las negociaciones, el ejército paraguayo tomó una ofensiva, asaltando los fortines Magariños y Cañada Tarija. El avance tuvo éxito en Magariños, mientras tanto en el norte, en Cañada Tarija, se logró interceptar y descifrar radio telegráficos de comandantes bolivianos, mensajes que contenían los planes de defensa bolivianos. Así que el comandante paraguayo, pudo rodear con cautela a dos batallones bolivianos, tomando sus municiones y suministros. Tras la rendición de otro batallón, el ejército paraguayo logró obtener mapas y planes bolivianos. Días más tarde, el ejército paraguayo ocupó el Fortín Garrapatal. La nueva línea boliviana tenía una gran debilidad. El espacio abierto entre los dos cuerpos de ejército que defendían Ballivian. El comando paraguayo decidió penetrar por ella hasta alcanzar el río Pilcomayo y aislar al primer cuerpo boliviano que defendía Ballivian. Pero la aviación boliviana descubrió la picada oculta que abrían los paraguayos en el monte y en la que se trabajaba por las noches. Así que les tendieron una trampa. El coronel Ángel Rodríguez, del Estado Mayor Boliviano, resolvió dejar que los paraguayos avanzaran hasta cierto límite, para poder encerrarlos mediante una maniobra concéntrica que juntase a sus espaldas a regimientos del primer y segundo cuerpo. La novena división boliviana, compuesta por 14.000 hombres, los estaría esperando más la tercera división en el otro flanco. Al momento de ejecutarse el plan, la mala distribución de las tropas, más la lentitud del ataque, sumado a la heroica resistencia paraguaya en el flanco sur, logró tiempo suficiente para que importantes divisiones paraguayas pudieran escapar. Otra división se perdió en el monte, y no tuvo más que rendirse. Esta improvisada victoria boliviana logró retrasar los ataques en Ballivian. Después de su derrota en Cañada Strongers, el coronel Rafael Franco, fue informado que el nuevo cuerpo del ejército boliviano, tenía como objetivo el Alto Río Paraguay, esto avanzaba a Puerto Casado, que era desde donde abastecía a todo el ejército paraguayo. Así que se apresuró en capturar el Fortín 27 de noviembre, aislando logísticamente a Ingabí, en agosto de 1934 se apoderaron del Fortín Picuiba, ganando terreno en la zona más desértica del Chacov. Dándose cuenta de que había sorprendido al comando boliviano, Stigarribia permitió que la fuerza motorizada de Franco girara hacia el oeste rumbo a Carandaitín, teniendo ahora como objetivo el río Parapetí y la zona petrolífera boliviana. Atravesando el camino desértico y las colinas de arena y monte, aniquiló en Algodón Ala un destacamento boliviano, al mando del experimentado teniente Hugo René, por lo que produjo muchas bajas bolivianas, y la captura de un depósito de armas sin usar. Esto provocó la alarma de todo el ejército boliviano, el mismísimo presidente Salamanca, decidió viajar al lugar, para dar un acuerdo de paz con las condiciones necesarias, o de lo contrario reformar el ejército boliviano. Mientras tanto la zona más amenazada del Fortín Bagliviano, el Fortín Bagliviano contenía el gozo del ejército boliviano en el Chacov. Seguidos de enfrentamientos en Algodón Ala, puesto Hugo y Llerendago tuvo lugar una de las batallas más duras para Bolivia, la Batalla del Campe. El 10 de noviembre, mientras el coronel Toro intentaba acercar a las fuerzas del coronel Franco en Ibendagüe, el general Estigarribia inició la maniobra militar mejor ejecutada en todo el conflicto chaqueño. La primera división paraguaya hizo un ataque frontal a la primera división de reserva boliviana, mientras que la octava y segunda división paraguaya atacaron sus apresivamente desde senderos ocultos, creando un cerco que rodeaba las dos divisiones bolivianas. Después de intensos días de combate, a costa de pocas bajas, Paraguay logró capturar 7000 tropas bolivianas, y también consiguió la ruptura del segundo ejército boliviano, y al coronel Peñaranda no le quedó de otra que abandonar el Fortín Baglivian, símbolo de su poder militar en el Chaco, quedando ahora con tan solo 18.000 hombres. Con las fuerzas enemigas acercándose a Villamontés, el presidente Salamanca decidió viajar en persona a esa localidad para destituir al general Peñaranda y reemplazarlo por el general José L. Lanza. La relación de Salamanca con Peñaranda fue siempre áspera, lindante casi con ley y subordinación. Fue un error de Salamanca abandonar la paz, y mucho más sin la custodia adecuada. El 27 de noviembre de 1934, sectores politizados de las fuerzas bolivianas leales al general Peñaranda y al coronel Toró, se resistieron a la orden presidencial. El teniente Fermán Bush, quien era la mano derecha de Peñaranda, rodeó la casa donde se encontraba Salamanca, con fusiles y ametralladoras. Salamanca fue hecho preso, más tarde le exigieron su renuncia. Salamanca firmó el documento casi gozoso de que los militares, a quienes nunca había estimado y a quienes culpaba de los desastres de la guerra. Después de las derrotas en el Carmen, y Vallivian, el ejército paraguayo, logró capturar los pozos de agua en Yerendagüe, cortando las líneas de comunicación y suministros del ejército boliviano, obligando a muchos a rendirse, morir de deshidratación, o en el peor de los casos suicidarse en el camino. Esta derrota boliviana, permitió que Paraguay tenga camino libre hacia una ofensiva en Villamontes. El nuevo presidente Tejada Sorzano decretó, en diciembre de 1934, la movilización de todos los bolivianos en edad de prestar el servicio militar. Así es como se formó la creación de un tercer ejército, una vez más Bolivia obtiene superioridad numérica y armamentística sobre el Paraguay, pero las tácticas seguían siendo las mismas, personas recién entradas al ejército, con un improvisado entrenamiento tenían la misión de defender las zonas de Villamontes. Un destacamento paraguayo de 1.100 hombres, sin apoyo de artillería y reservas, al mando del mayor caballero Irala, avanzó casi 100 kilómetros desde 27 de noviembre hacia el río Parapetí, y luego de aniquilar a los regimientos y batallones auxiliares, capturó a Morón y Santa Fe los días 16 y 18 de enero, y avanzó hacia Casa Alta y Canveití. El día 23 de enero cayó Carandetí en poder de la misión de Reserva General, Paraguaya. Desde allí las fuerzas paraguayas avanzaron sobre Goyo y B, y el día 28 desalojaron de esa posición a las divisiones bolivianas, cortando el camino que unía Villamontes con Santa Cruz de la Sierra. Diez días después, en febrero de 1935, las mismas fuerzas envolvieron el flanco derecho del regimiento boliviano manchego, en Ñancora y Sá, en la sierra, pero este, al recibir ayuda de los regimientos de la primera división de caballería, pudo salvarse y las fuerzas paraguayas tuvieran que retirarse nuevamente hacia Boyo y B. En un último esfuerzo por terminar la guerra, el general paraguayo Stigarribia decidió tomar Villamontes el 13 de febrero de 1935 con sólo 15 mil hombres y casi sin apoyo de artillería. Los bolivianos con el coronel Bilbao-Rioja con 21 mil hombres, sin contar los cuadros de oficiales y suboficiales, superioridad aérea, excelentes fortificaciones y abundante artillería, pudo mantener los sucesivos intentos paraguayos, de ensanchar la ruptura inicial de 3 kilómetros que se produjo en la línea defensiva boliviana. El ataque fracasó con importantes bajas para los atacantes paraguayos. La heroica defensa de Villamontes, levantó la moral de los bolivianos, sin embargo, el avance paraguayo seguía en el norte. El 5 de abril de 1935, un destacamento paraguayo de 2.600 hombres bajo las órdenes del coronel Garay, a pesar de su inferioridad numérica y de medios, cruzó el río Parapetí, desalojó de la ribera occidental a 5.000 soldados pertenecientes a dos divisiones bolivianas, al mando del coronel Anse y luego de empujarlas más de 50 kilómetros hacia el oeste capturó, el 16 de abril y por unos pocos días, el poblado guaraní de Charagua. La posesión de Charagua amenazaba las zonas petrolíferas bolivianas, además de también amenazar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un asalto a esta ciudad traería graves consecuencias, tanto moral como políticas. Además de que el general Estigarribia, ya estaba planificando una segunda ofensiva a Villamontes, esta vez con apoyo de la marina y la artillería. Mientras se desataba la batalla de Pozo Trigre, en el norte, L. Coronel Ángel Rodríguez expuso que para alcanzar una nueva ofensiva se necesitan 50.000 hombres, 500 camiones, gran cantidad de municiones y recursos monetarios suficientes para sostener el aprovisionamiento del ejército por largo tiempo. El 12 de junio de 1935, en Buenos Aires, Argentina, se firmó el protocolo de paz donde se acordó el cese definitivo de las hostilidades sobre la base de las posiciones alcanzadas hasta ese momento por los beligerantes. El 18 de julio de 1935, en Puesto Merino, ubicado en la tierra de nadie camino a Villamontes, se produjo el primer encuentro entre los comandantes de ambos ejércitos. La sencillez del general paraguayo Stigarrivia contrastó con las condecoraciones, correaje y fusta que portaba el general boliviano Peñaranda. El Tratado de Paz, Amistad y Límites, firmado el 21 de julio de 1938 en Buenos Aires, puso fin a la guerra, otorgándole a Paraguay la soberanía de cerca del 75% de la zona en litigio, y dándole a Bolivia el resto, incluyendo el acceso al río Paraguay. Esta guerra se llevó la vida de más 100.000 a 120.000 personas entre militares y civiles. A esto sumarle una gran cantidad de mutilados y desaparecidos. El fin de la guerra del Chaco, trajo graves consecuencias en ambos países. En Paraguay, a pesar de su victoria sobre Bolivia, las condiciones precarias durante la guerra, provocaron una serie de revueltas sociales, y la creación de nuevos partidos políticos, así como la caída del Partido Liberal en la revuelta de 17 de febrero en 1936, la guerra civil paraguaya en 1947. Bolivia no se quedó atrás, la guerra del Chaco dejó en claro el nefasto modelo político con el que se manejaba el país. Terminada la guerra, Bolivia entró en un periodo de disputas políticas entre militares, que participaron en la guerra del Chaco, entre los más reconocidos, Germán Bush, Enrique Peñaranda, o Alberto Villarroel, este periodo de revueltas y disputas políticas, concluyó en la revolución del 52. Aunque de eso hablaremos en otro vídeo. Muchas gracias por quedarte hasta aquí, no olvides suscribirte y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Este documental fue hecho por Leonardo Sebastián Pardo Surriabre, en Santa Cruz de la Sierra. Hasta la próxima.